En Konshu Tapisai, Kankan Kaisi. ¿Y eso qué significa? Que ya están abiertas las inscripciones para el Miss Tuzan. Se trata del certamen de belleza Miss Tuzan 2019. Un concurso que pretende resaltar el atractivo del mestizaje entre la cultura peruana y china. No se realizaba Miss Tuzan desde el 2013 y este año lo van a realizar porque se conmemora los 170 años de la inmigración china a Perú. Pierina Wong coronará a su sucesora ya que ella es la Miss Tuzan que más tiempo ha llevado la corona. Pero además ha ganado otros concursos de belleza como el Miss Team Perú Mundo el 2009, Miss Perú Pacífico el 2010 y Miss Perú Mundo el 2016. Yo lo que les quiero decir a todas las jóvenes Tuzanes es que participen, es una experiencia muy linda, que se aprende muchísimo, te enriquece mucho como persona. ¿Pero quiénes pueden participar de este certamen? Todas las Tuzanes de entre 18 y 25 años, es decir, todas las jóvenes que tengan ascendencia china. Puede ser uno de los padres, un abuelo, bisabuelo o incluso algunas generaciones más atrás, siempre que mantengan el apellido. Majo, te voy a decir un datito importante, mira, somos el 10% de la población peruana tiene ascendencia china, por eso es tan importante esta cultura que ya se ha mezclado, ¿no? Y los Tuzanes somos el 10% de esta población. Somos la colonia más grande acá en Perú, la colonia china. Y en Sudamérica también. Y en Sudamérica también, es cierto. Durante el siglo XIX y XX, gran cantidad de chinos inmigraron hacia el Perú para dedicarse a diferentes tipos de comercio. Aunque definitivamente, lo que más ha influenciado nuestra cultura es su gastronomía, que rápidamente se fusionó con la peruana, dando lugar a los populares chifas. Es muy importante cómo se ha fusionado estas dos culturas y que ya forman parte de la cultura peruana, ¿no? Por ejemplo, lo de la comida, ¿no? Es tan importante la comida china en el menú, que las madres peruanas ya integran la comida china en el menú. Para participar del certamen de belleza, usted puede inscribirse hasta el 31 de julio a través de la página web de la Asociación Peruano China. La ganadora será coronada el 5 de octubre.